Ok gente bonita de youtube, bueno pues en esta ocasión les traigo una video actualización para mi colección de juguetes Son unos bonitos transformers, son unos transformers mini, por eso me gustaron, me los trajeron de reyes Y bueno pues, a ver veanlo, veanlo, veanlo Eh, es, este, dice Star Cream, eh, es un robot que se convierte en Jet, es de los que si se convierten Eh, ahí está el robot y ahí está en lo que se convierte Aquí están los pasos para, para convertirlo, y pues bueno, bastante, bastante, bastante bueno Y pues bueno, ojalá les haya gustado este, este video, es algo muy, muy, muy rápido Eh, si les gustó, por favor, denle pulgar arriba, comenten y suscríbanse Muchísimas gracias Bye, bye